Desde varios puntos de la ciudad, organizaciones de mujeres conmemoraron el Día Internacional de la Mujer, realizando marchas pacíficas por el Centro Histórico y concluyeron en la Plaza de la Constitución, en la cual hicieron una serie de actividades exigiendo que se agilice el proceso de investigación de las 41 niñas que murieron en el Hogar Virgen de la Asunción hace cinco años. De esta manera lo dio a conocer Ada Valenzuela, coordinadora del colectivo Las Libélulas. Hay una serie de acciones que se están haciendo en todo el país para conmemorar este día tan importante en la lucha por los derechos de las mujeres. Hoy precisamente estamos bajando con las familias desde el Hogar Virgen de la Asunción, donde las acompañamos porque como ustedes saben hace cinco años se produjo ese terrible incendio donde murieron 41 niñas y todavía 15 siguen luchando por sobrevivir. Y entonces es un día simbólico, lo unimos a la lucha de las mujeres por supuesto porque condenamos el hecho de lo que sucedió en el Hogar Seguro y cada año acompañamos un grupo de nosotras a las familias para hacer un acto conmemorativo frente a las instalaciones del hogar. Y luego las familias bajan y como ustedes pueden ver en este espacio, que es el memorial de las niñas, bajan también las familias para poder recordar también a las niñas desde este espacio y unirse a la lucha de las mujeres por los derechos en un día tan importante a nivel internacional. Este es nuestro llamado principal el día de hoy y en el caso de las niñas del Hogar Virgen de la Asunción, exigir a los tribunales de justicia que agilicen el proceso porque llevamos cinco años sin una sola condena.